Google respondió al por qué si buscas idiota aparece Donald Trump El presidente ejecutivo de Google Sundar Pichai explicó cómo se clasifican los resultados de búsqueda Y frente a eso apareció una pregunta bastante particular ¿Por qué si buscas idiota en Google Image aparece una foto de Donald Trump? Pichai explicó cómo es el proceso automatizado que realiza la denominada araña del buscador Entonces, si buscas una palabra como idiota Google la toma y la empareja con páginas dándole un ranking con base en 200 señales Considerando cosas como la relevancia, frescura, popularidad y principalmente cómo otras personas la están utilizando Y en base a eso se trata de mostrar los mejores resultados para la consulta Con ello, una vez más, la vieja táctica de Internet llamada Google Bombing toma relevancia Donde es posible destacar contenidos en los resultados explotando el algoritmo de Google Y si bien la compañía ha realizado cambios para evitar esta práctica, continúa sucediendo en un menor grado Recuerda que publicamos noticias de tecnología, innovación y mucho más en ohmydick.net Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!